Morena Films y Anonymous Content anuncian Joint Venture para producir contenido en español. La nueva iniciativa será supervisada por David Daboli, director de Anonymous, y Pilar Benito, directora de Morena Films. HBO Max presenta la segunda temporada de 30 Monedas en Cannes. El canal presentó un adelanto de la nueva entrega durante el Marché du Film del Festival de Cannes. Aralan Films y Oda Films comienzan el rodaje de Rita. El largometraje será dirigido por Paz Vega. Sky Showtime presenta un adelanto de Las Invisibles. La serie compuesta por 8 episodios se estrena el próximo 5 de junio. Plim Plim se estrena en Perú. La serie animada se estrenará por el canal IPE hoy lunes 22 de mayo. Por estas y otras noticias, visítanos en todotevenews.com y síguenos en nuestras redes sociales por arrobatodotevenews.